Si te escuchabas, tienes que aprovechar el tirón, no sabes cuánto te va a durar. Lola Índigo. Lola Índigo. Lola Índigo. Yo tenía un montón de ganas de hacer algo que quedara en la memoria de la gente de Granada. Quiero hablar de mis cosas cotidianas, de mi ciudad, de mi pueblo. Mira. Tengo toda la vida partiéndome en los ojos, conseguir estar aquí. Y ahora cuando lo puedo disfrutar, se me están saltando las lágrimas. Lola Índigo. He sido Barbie, caboy, una cabaretera. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ví a mí.